Hola queridos amigos, mi nombre es Miliacaldas Correa, hija de Padres Sancachinos de la provincia Mariscal Usuriaga. Quiero agradecer a Paco y a Naibe por permitirme demostrar mi talento a través de este medio. En esta oportunidad les deleitaré un hermoso Chimaichi titulado Amor a Genio del compositor Rodato Zavala y la música del gran intérprete Wilber Araos. Si te gusta este video regálame un like y comparte y no te olvides de suscribirte a la página oficial Chimaichi Zapateo de Oro. Gracias. Miliacaldas Correa 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 Fue fuerza aquí en el centro de mi corazón Para mirarlo así de esa manera Sabiendo que el amor tiene un controlador No puedo decir ya no lo pienso Sabiendo tanto querer porque tengo que mirar La verdad de amor que es aquel de mar Siempre me pregunto yo que me pongo a razonar No puedo decir ya no lo quiero Sabiendo que el amor tiene un controlador No pasará por que tenga mi propiedad Por mi fracaso, por mi piel, mi cuerpo, mi cuerpo Hasta tu amor Sabiendo que el amor tiene un controlador No pasará por que tenga mi propiedad Por mi fracaso, por mi piel, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo Hasta tu amor Dos Mil noches veintes Ahora sí Sampanillas, sampanillas No pasará por que tenga mi propiedad 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 Muchísimas gracias.